Me genera mucha satisfacción de poder estar acá, defender esta camiseta, con todo el amor y el sacrificio. Me genera mucha satisfacción de poder estar acá con las chicas mayores. Fue gracias a mi trabajo que hacía con la selección, su 17, su 20, me emociona mucho. Estaba muy confiada de lo que vamos a ir a buscar, que es clasificar al Mundial y campeonar si es posible. La importancia de la familia es inexplicable porque están muy felices y muy contentos conmigo por lo que estoy logrando y por donde estoy ahora. Que es un sueño y estoy haciendo realidad a mi corta edad también. Pues para mí significa mucho vestir esta camiseta, defender esta camiseta porque es algo único y que muchas quieren pero también pocas pueden. Hasta donde puedo voy a defender con todo el amor y el sacrificio. Gracias. 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 Gracias.